Deportistas de la disciplina de atletismo regresaron a la pista de tartán de la Unidad Deportiva de Acapulco luego de más de un mes de inactividad tras el paso del huracán Otis. Los jóvenes seleccionados, no obstante, trabajan en una zona delimitada porque la pista no está habilitada en su totalidad. Cristian Ronaldo Chávez, medallista de plata en la prueba de los 100 metros con vallas en los pasados Juegos Nacionales con ADE 2023, celebrado en el estado de Tabasco, dijo que regresa con la ilusión de entrenar y afinarse con miras a los próximos compromisos nacionales. Por su parte, Roberto Chávez Cadena será su primera vez que busque la clasificación a los Juegos con ADE, por ello se prepara en la categoría sub-16 en la distancia de los 100 metros con vallas. Sí, la verdad muy contento porque esto es algo que la verdad me gusta mucho y pues la verdad gracias al director que nos dejó entrenar y pues con esto del huracán Otis pues no hicimos casi prácticamente nada en todo este tiempo. Ya para el otro año estar bien preparados y a ver si se puede traer una medalla para Guerrero. Los jóvenes promesas entrenan de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana en la UDA bajo las órdenes de su coach Rafael Gómez González. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.